Por cuarta oportunidad, el espíritu humorístico del muy recordado Jaime El Flaco Agudelo, el más prolífico humorista palmirano en toda su historia y que sigue vivo en el recuerdo de todo un país, será homenajeado con la realización del Festival del Humor a su nombre. El cuarto Festival del Humor El Flaco Agudelo contará con la presencia de Hassam y Don Gediondo, dos de los más grandes humoristas contemporáneos que han sido fundamentales en la historia reciente del emblemático programa Sábados Felices. La Secretaría de Cultura, en conjunto con Corfe Palmira, brindan este espectáculo de risas, creatividad y humor familiar para el deleite del público palmirano que podrá asistir con total gratuidad a este evento. Por tal razón, quienes deseen asistir deberán reclamar su boleta, que no tendrá ningún costo, en la plazoleta del camp. La cita del cuarto Festival del Humor Flaco Agudelo les recordamos ser este próximo sábado 13 de julio, a partir de las 7 de la noche, en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, escenario en capacidad de albergar a un numeroso aforo. Se informa que está permitido el ingreso de niños mayores de 12 años y que el consumo de licor está totalmente restringido por tratarse de un show diseñado para el disfrute de grandes y chicos.